Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Comprita semanal de Mercadona Comprita Comprita, 140 euros Hemos empezado y nos hemos animado Vamos a empezar por el congelado Porque es que Carlos quería hacer la compra online Aparte no nos llega, tampoco Ah, tampoco nos llega, claro, sí Porque tenemos un Mercadona cerca Y no nos llega, es que nos reparte Y claro, pero aparte de eso Hemos visto como es el... Mercadona te dice, estás cerquita, pues te vienes andando Exacto, o no, en coche O en coche o en la moto Esprintando, puedes ir corriendo Puedes ir como tú quieras Pero el tema es ese que aparte Está súper desactualizada No aparecen fotos, o sea, aunque pudiéramos comprar ¿Cómo compras así? Un salón y lo que viene Bueno Las rabas empanadas Esto Carlos lo hace en la freidora de aire Después le ponemos Un chorrito de limón Es tipo los chocos Sí, y queda muy bueno La verdad es que no todas las rabas me gustan Y estas de Mercadona tengo que decir Que están súper ricas Es decir Y eso, un chorrito de limoncitos Siempre por un domingo O una cena O alguna cosita así Está muy bien Está súper bien Después Hemos cogido las patatas Estas de corte grueso Que vienen dos kilos Y esto también En la freidora de aire Buenísima Sin aceite Y esta De verdad que saben muy ricas Esas Sí Después Saben a patatas fritas Claro Porque son patatas Ya hemos cogido El arroz este Tres delicias Que viene con dos salsas Bueno, salsas Dos sazonadores Y esto también A mí La verdad que nos suele salvar la vida Porque cuando no sabemos así En plan rápido Qué hacer Con este tenemos Eso sí Tenemos para Tres personas O sea que normalmente Carlos suele comer en el trabajo Y Y comemos los niños y yo Y a lo mejor me llevo al trabajo Pues eso Esto y una ensaladita o cualquier cosa Y ya está Hemos visto Helados Varios helados Y este no lo hemos probado nunca Y nos ha apetecido un montón Es de leche merengada Tiene que estar súper bueno En total creo que viene Vienen 550 gramos ¿550? Sí Porque pone que viene un litro 100 mililitros Ah, pero un litro O sea que no 1000 mililitros Pues entonces es igual que lo otro Lo de menta Claro Es que el otro día Carlos compró en Carrefour Un helado de menta Por cierto Buenísimo O sea Impresionante Estaba súper bueno Mi helado preferido es el de menta Con chocolate Me encanta Sí, muy bueno Y entonces en esta ocasión Pues nada Bueno, ahora hemos comprado También uno de menta Pero hemos cogido también Este de leche merengada Porque ahora pues eso Nos apetece Heladitos Y después yo soy súper fan Del pistacho Y cuando Carlos compró Este de menta Yo pensaba que era de pistacho Porque yo siempre me he cogido Cuando hemos conseguido Como un helado fuera Siempre me cojo el de bola De pistacho Y hemos visto que en Mercadona Están estos Yo nunca he probado Esto No Estos son cuatro Son minis Y son de pistacho Y tiene chocolate Y trocitos de pistacho También alrededor Y falta el helado Que he escogido Que no sé dónde está No sé dónde lo he puesto Que ahora Ah, ahora saldrá Vale, ¿qué más? También he visto El requesón este Del pasturé Que vienen dos Y esto está súper bueno Con un chorrito de miel O sea que he cogido dos Para que lo prueben los niños También Que seguro que les gusta Después Otro Está enchafado Así En el ladito Este Ya probarás A ver si te gusta Este más Sí, a ver si me gusta Más este que el otro ¿Y cuánto entra en este litro? Este Viene 350 gramos Y son 500 mililitros Ah, pues tampoco No sé No sé cuánto venía En el otro Vendría Igual que Bueno El de Carrefour Te costó 2,99 Te costó 2,99 Y venía más cantidad También Vale la pena Pero bueno Después Las hamburguesas De pavo y pollo Que estas están Buenísimas Estas nos gustan Un montón Y después Se ha cogido Una de gazpacho Aunque tenemos que decir Que Carlos Tiene la negra gazpacho Sí, tengo Del que hace él Tenemos como Una botella Y media O cosas así Pero igualmente Pues eso Una de gazpacho Para que no nos falte Que todavía tiene 10 días por delante De caducidad Y este es el gazpacho Mira Se nota el colorcito A mí me gusta Mucho Y estos los han bebido ya Estos bueno Sí La botella de la utilizada Se nota Ven cariño Guarda esta Después he comprado Palomitas Porque Estamos con la La serie De Stranger Things Que ya está El que vamos a ver hoy Es el último capítulo Y dura Dos horas y media Me dijiste No sé Dos horas y algo Y yo digo Yo toqué Stranger Things Con palomitas Y una Coca-Cola Fresquita ¿Qué haces comiendo ya? Para darle visto bueno A lo mejor este Hace un montón Que lo venden En Mercadora La verdad que no sé Si me pistachio Está bueno Está muy bueno Ahora qué Guadá, cábatelo Después pimienta verde Pimenta verde O sea, esta es la pimienta verde Que Que esta es para una cosa Que vamos a hacer A ver qué tal sale ¿No? Vas a hacer un... Bueno, ahora os enseñamos Vale, seguimos Estas chuches Que estas están Súper ricas también Y Un botecito de orégano Se te acaba el orégano ¿No? Sí Vamos a ver Por la siguiente bolsa Corazones de cogollo Hemos cogido seis Bueno, este paquete Que vienen seis Después Carlos ha cogido Las anguriñas Estas Que vienen En total cuatro La verdad que está muy bien Porque no sé si se valían cuatro euros O sea que sale como un euro Cada Cada paquetito Maíz dulce Esencial para las ensaladas Siempre tenemos que tener Y después hemos cogido Porque la fruta Bueno, ya sabéis Que la fruta en general Melón, sandía Está carísima Hemos cogido Melón también Pero ya hemos cogido cereza Y resulta que la Que la chica Que estaba allí Reponiendo la fruta Se ha dado cuenta De que la habíamos cogido Y justo nos llevamos ya Para la caja Y me dice Habéis cogido cerezas ¿No? Digo, sí Dice, pues que Dice, dámela Que la hemos bajado A la mitad de precio O sea que Estupendo Porque me ha costado Medio kilo de cerezas Dos con cincuenta y ocho Y Yo he pensado Pues cojo dos paquetes Pero después digo No, porque Están bastante maduras Y después se van a Van a sepatinar Y me he cogido un paquete Tengo trocitos De ¿Te quejas? De pistacho De pistacho Yo paro de unos trocitos Espero que no me dene nada Los dientes Después El tomate de pera Que ha costado A un ochenta y nueve El kilo Para cuando se le acabe El gazpacho Que pueda hacer más Porque tenemos Pepe y pimiento Sí Yo lo he dejado aquí Las setas Estas que vienen Setas Champiñones Y tal Yo normalmente Suelo comprar La seta Esta que hay aquí Y Lo único que quedaba Ahora mismo Pues era Este paquete De tres Digo bien Porque también así Las pruebo Y a ver que tal Me parecen Después Alitas de pollo Las alitas También Freidora de aire La freidora Muy buena Las solemos hacer Y estas Salen muy buenas Es que La freidora Solamente con un poco De pimentón Así Perfectas Alguna vez Le meto dentro Una bolsita La meto dentro Una bolsa De congelado La meto Le meto pimentón Le meto pan rallado Le meto sal Y orégano Y las muevo Se quedan todas Empresnadas Un poquito de aceite También Y para las freidoras Y salen súper bruquentes Muy buenas Recetas fácil Gratuitas Gratuitas Para todos los públicos Está haciendo una película Película para todos los públicos Después El pollo Hemos cogido este Medio pollo troceado Tres euros con setenta y ocho Y este Ves contadme Cómo lo vas a hacer Y voy a buscar Este Pues yo creo que este Al ajillo o algo así ¿No? Al ajillo O rostido Sí O rostido También Bueno al ajillo Yo creo que unas patatitas ¿No? Mmm Con limón O al limón también Tan bueno Ya le buscaremos No sé qué receta decir Porque Bueno La diferencia Que tú puedes hacer Sí Vale Haremos en la bollica Este Mmm Esa en la bolla Está muy buena Vale De fruta Hemos cogido también Nectarina Que estaba a dos con sesenta y nueve el kilo Hemos cogido este paquetito El padadidra este O pan de cristal Que esto está buenísimo Un básico Un básico para la barriga Exacto Totalmente Para que se enganche ahí bien Bueno ya sabes como lo hace Carlos En el otro vídeo donde lo ha hecho Nada Lo corta para la mitad A la tostadora A la tostadora Un poquito de tomate Aceite Como en Cataluña Pantumacas Pantumacas Y ahí va Buenísimo Y así tal cual Así ya está buenísimo Sí Y después pues si le quieres poner Yo que sé por favor Lo que quieras O lo que quieras Eso También lo hicimos hace poco Con anchoas y pimiento rojo Muy bueno Muy bueno He cogido de yogures Los bifidus Estos que tienen fibras Cereales O sea que Estos están muy buenos también Hay de varios sabores De mango y tal Pero he cogido estos Después los yogures griegos Porque a mis hijos les gustan Se lo comen con ¿Cómo se llaman? Con nueces Y eso que ya tengo ahí Un paquete Y bueno Se hacen así como Un mejunje con frutitas Y nueces y tal Las gelatinas Las modas de ahora Las modas de Un yogur con cosas Un yogur con cosas Las gelatinas La llevo a carne Pero bueno Las gelatinas que compro siempre La de fresa No pasa nada La de fresa La de toda la vida ¿No? Toda la vida Toda la vida Le encanta Le encanta a nuestro hijo Y ya me estaba diciendo Mamá que no me queda pechuga O sea que Un paquetito de pechuga El jamón braseado Que le gusta al niño Al niño Carlos Se ha cogido Está buenísimo Este te encanta ¿verdad? Sí Con las tostaditas Muy bueno Me llevo al trabajo siempre Cada día Sí Cada día se lleva Coge un papel de plata Se pone dos tostaditas Le da una vueltecita Y en el otro lado Se pone dos lonchas De jamón york Y le da una vueltecita Para que no se mojen Las tostadas Y se hace su paquete Todas las mañanas Me voy tan feliz ahí Con su paquetito Con mi paquetito Y después Jamón serrano Que este me encanta Está súper bueno Vale La siguiente bolsa Hemos cogido El solomillo El solomillo de cerdo Marinado Este es marinado Es compra marinado Yo no me he dado cuenta Se lo acabo de leer ahora ¿No es normal? Sí, pues se ve que no Me ha costado 6 euros Con un céntimo Y la idea era Que lo queríamos hacer Con la salsa de pimienta Que os hemos enseñado antes Esta Pero al ser marinado No sé yo Bueno Marinado es que viene Con alguna especia ¿No? O algo No sé Sale bueno Pero la idea es esa Cortar la rodajita Y hacerlo así Y... Pues un poco caro, ¿eh? 6 euros Sí Está 7,05 el kilo O sea que aquí hay casi Casi un kilo 852 gramos Este para el congelador, ¿no? Sí, este para el congelador Sí, bueno, eso cuando lo haremos Después, en casa Los fuets Se devoran Yo creo que el pequeño Me chifla el fuet Y Carlos Está vuelto loco De hecho, no lo voy a guardar En la nevera ¿Por qué no está en la nevera? ¿Por qué lo guardamos en la nevera? Siempre lo metemos en la nevera, ¿verdad? ¿Alguien más que lo meta en la nevera? No sé ¿Por qué hay un mercadón? Está en las cajas de fuera No hay nada Sí, que es verdad Que está en las cajas de fuera Pero que está al lado de las neveras Y algo de frío, ¿no? Como que le lleva, ¿no? Llega el frío Y no llega nada No llega nada No llega nada Lo dije un no entendedor No llega nada Llega el aire acondicionado Pues siempre las metemos Igual que los huevos Los huevos Están fuera Nosotros siempre tenemos la manía De meter en la nevera No ¿No tienen fuera? Pues los huevos Los huevos Yo no, yo no suelo ¿Se lo llevan fuera? Que siempre están fuera Sí Pero ¿dónde lo vas a dejar? Lo dejo fuera aquí Cuélgalo con la cuerda Claro, aquí Mira Lo está poniendo en la puerta De no le veis Pero bueno Es la puerta de la despensa Sabéis que tengo Como una especie de colgador Y tengo una bolsa Cuando está abierto Pues se pone allí Pero si no ¿Para qué, no? Ya Sí Mira el azul Que se nos olvida Que tenemos fuel Tenemos fuel Para una guerra nuclear Ahí Madre mía Lo fuel Después Estas soltitas de maíz Que ya hacía Semanas que no compraba Y esto está muy bueno El melón Que el melón parece que Está a precio de no sé Pero bueno El melón ahora es como Comprar caviar Más o menos es igual Verdad Hemos comprado medio melón 2,76 euros Y no es de las veces Que está más caro No Este estaba a unos 79 el kilo Y lo comeremos con melón con jamón Muy rico La sandía estaba A 99 No estaba muy cara Pero es que En vez de partirlas por la mitad Y venderlas a la mitad Que dice Bueno Compro media sandía No Unas pedazos de sandías Así Enormes Que eso pesaba Yo que sé 6 kilos 7 kilos No sé Exageradas Y digo A ver Pues ahí se quedan las sandías Yo lo siento Porque no había comprado Una sandía tan grande Es que no sé dónde meterla Después Los bocaditos Esto pañado Al cacao Hemos cogido este paquete Los cacahuetes Esto para la leche Para Para los niños Le he dicho a Carlos Digo por favor No me compren más Porque por las mañanas El café Y esto Esta mañana No Esta mañana Se nos comió una tostada No puede ser Cuanto chocolate Después los cacahuetes Estos tostados 0% sal Porque están los de sal Que a mí eso me encanta Porque yo soy de las que Voy comiendo un cacahuete Y como tienen sal Me encanta chupar la sal Después se me pone la lengua Que no veas Y yo he dicho Pues no Vamos a comprar estos Que también Mis hijos se lo comen Esto El grande Se lo comen Como si fuera Se acaba medio paquete Eso es Que lo comen los monos ¿No? Se lo comen como los monos Soy un monillo Lo que pasa es que así Están un poco insipidos estos ¿Eh? Sí Pero él se los come así Y si no también se los pone Con el yogur griego Y no sé Bueno Después el melocotón Este Mermelada de melocotón Al 0% Y hasta otra bolsa más ¿Tostadita por la mañana? Sí Tostadita Rica rica Hostia pues Creo que hay comprado pan de tostada ¿Eh? Bueno Este se lo he comprado yo ¿Pero un poco? Así un poco Bueno Yo he comprado este pan de tostada Que este me gusta mucho Y este tiene cereales y semillas Y le he dicho a Carlos Vamos a comprar este Porque No sé Digo Sí Por si no te queda casi Esto Solo me queda esto Ya Sí queda poco Pues he comprado este por eso Porque digo Así por la mañana Me tomo el café Y me como Porque tostada de esta Si no le quiero echar nada Le pongo quizá un chorrito de aceite Pero no quiero más Discocho de esos de chocolate Porque es que me No Pues Me tirra Me tirra Y no Los panecitos estos De Estos son de cereales Y tienen pipas también Son palitos estos de pan También están muy buenos Eh Carlos ha cogido conos No me has dicho nada Conos Conos Y enséñate lo que tienes ¿Quién no bebe cerveza? Ahora en veranito Más ahora en verano Qué buena Esa está buena Es baratita está buena Sí, esa está muy bien Entran 12 Y creo que han costado Bueno, estarán los precios por aquí Pero creo que el pack de 12 Eran 4 y pico, ¿no? O 4 O por ahí Están súper bien, ¿eh? Y es que a mí me gustan De la botellita de cristal Y no es una botella muy grande Y tiene el aire fácil también Van bien, ¿eh? La botella está bien No es muy grande Sí, porque no es como Si fuera una mediana Está bien Está bien, sí Más brevetita A la semana De a poco hace daño Fin de semana Fresquita Muy bien Después ha cogido Carlos pan de aluminio Ay, pan de aluminio Pan de aluminio Papel de aluminio Para hacerse Dice que no me queda Está muy bueno al horno Papel de aluminio Para ponerse sus panes Y su jamuzito Por las mañanas Que no le quedaba Y después la horchata de chufa Al final no hemos cogido La de la nevera Porque es que estaba Bastante cara Dos euros y pico Dos con diez ¿No? Que a lo mejor está súper buena, ¿eh? Sí, pero bueno Pero esta también Bueno, no está mal Hemos cogido Estos dos paquetes De un litro Y después Jumos de naranja He cogido cuatro Bueno, he tenido uno solo Pero son cuatro Este de pulpa Está buenísimo Pero muy, muy bueno Y fresquito en la nevera O sea que nada Cuatro zumitos Que están aquí Te meto en una nevera Para el otro no Sí Los demás Nosotros dejamos la despensa Y así vamos metiendo Porque si no, la nevera Nada Está bien Está la nevera Está llena Voy a buscarme las bolsas Patatas La clase Esta patata Es porque la queríamos Y porque solo había esta Es que no había más No había más selección Cinco kilos de patatas Para hacer las bravas Que esta noche Vamos a hacer unas bravas Con el Stranger Things La serie Stranger Things Stranger Things Y voy a hacer una palda brava De esas buenas De dos salsitas Una cervecita Es una cervecita Y después unas palomitas Porque la serie dura Dos horas y pico O sea que tenemos ahí No sé, es que veo lo que dura Pero por allá No sé Eso me han dicho Bueno, eso me han dicho No lo sé Eso me han dicho Yo he visto Hemos visto un capítulo Que ha faltado Patatas lisas Que Carlos ha comprado aquí Patatas Para, no sé Para un mes Esto, ¿sabes lo que pasa? Mira Quieres decir lo que ha pasado Yo no lo sé Que yo he visto A una mujer Que no para de coger Y digo yo Digo, es que están muy baratas O es que se van a acabar Que son las últimas ya Y he pillado tres Digo, no va a haber más He pillado tres Digo, siempre cojo tres Pues acaso hay ofertas De tres por dos ¿Verdad? Eso No hay una de tres por dos En Mercadona Eso pasa Eso pasa Porque nos ha pasado Muchas veces Que estamos cogiendo algo Que nos gusta Y cogemos varios Varios paquetes Y el de al lado Que no le gusta Está así Ay Sí, sí Y se lo lleva Es verdad Eso pasa Tengo razón Tengo razón Eso se ha pasado muchas veces Hoy lo he hecho yo Hoy dice una mujer Y digo, es que ves La farota esa la necesito Me cojo tres Y me había cogido cuatro Creo, ¿no? Y has dicho tú ¿De vas? Digo, ¿De vas? Espera, has cogido cuatro Y has dejado dos Y después No sé por qué tienes tres No, de cuatro No he dejado una Sí, no sé yo Por eso que te he dicho Digo, así Si hay oferta de tres Pero es verdad Eso es en Carrefour Eso es en Carrefour Ay, Dios mío ¿Cómo estoy yo? Ay, después la ha comprado Esto ha cogido Carlos Estos panecillos Para comer con Frankfurt Que son bastante blanditos Parece tipo Como tipo pan de leche Pero no No es de leche Es producto descongelado, ¿eh? O sea que esto Lo pone ya Para que no lo congeles ¿No? Bueno, pues vamos Muy bien Huevos hemos comprado Un paquete de 24 Un paquetito grande Porque también Los hacemos rellenos Que hace poco Los hizo Carlos Que buenos Están muy ricos El potón Carlos Que se está descongelando El potón Esto Salgo un montón de partidos Carlos lo hace a veces Con un parque Esto ahora ya Le he encontrado La manera más Que más nos gusta Antes siempre lo hacía A la sartén O en el wok O incluso la freidora de aire Pero Lo hiervo Y te queda súper blandito Luego lo pongo En el plato Le he hecho aceite Y pimentón Y a ver No es pulpo a la gallega Porque no es pulpo Es potón Pero bueno Potón con cosas Buenísimo 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 De verdad Hacerlo Hervido Buenísimo Es de la mejor forma Que le queda Queda súper blandito Está muy bueno Y después hemos cogido Bueno Le he cogido yo Langostinos Porque digo Oye Pues para comerlo Con los cogollos Y no sé Así como tipo Ensalada O algo así No sé Es que me encantan Las gambas Le gustan mucho Tenemos un montón De cervezas aquí Pero las que hay ahí Son de limón No son de limón Es un paquete de limón Sí, sí, sí A ti no te gustan mucho Esas No, no me gusta nada Sí, pero no sé Si son de Mercador O de Lidl De Lidl Creo que es, ¿no? Me parece que son Creo que son de Lidl Es que no lo sé Ahora mismo de dónde son No sé Pero a Carlos No le gustan nada O sea, nada De verdad, ¿eh? Nada Yo sí Alguna vez me bebo alguna No está mal Sí, están bien Y ya no sé Lo que me queda Porque ya estoy muy perdida El café Que ya nos quedaba poco Hemos cogido el natural Bueno, ya hace tiempo Que nos hemos acostumbrado A tomar este Básicamente nos hemos acostumbrado Porque nos ha quedado otra Sí, porque si le echo del otro Se atasca a la cafetera No, no que se atasque Se hace caramelo Se hace como un caramelo Y no va bien Con el café mezcla Se hace caramelo Y se estropea la cafetera, claro Por cierto, ¿eh? De las mejores compras Que he hecho en mi vida Sí, la verdad que sí Está súper bien Me encanta Buenísima El café es buenísima Coca-Cola La cola esta Que no nos cansamos de decirnos Que es la que más nos gusta De todas las marcas blancas Que hemos probado ¿Te gusta la cola? A mí no me gusta La de Lidl No, no nos gusta Enseguida Como si tuviese un poco más Pero yo pruebo este La Coca-Cola Y oye, la verdad que... Me encanta Hemos cogido dos Porque si cogemos más Más que bebemos Si se cogen cuatro O sea, en una semana Se cascan las cuatro No puede ser Por dos Y después la bebida energética Esta que viene Un pack de seis latas Garbanzos Que hemos cogido dos Porque tenemos Es que de aquí lo veo Que está en la puerta abierta Tenemos dos de lentejas Y tenemos una de alubias Y ya está Y dos de garbanzos ahora Ya está Ensaladas Ahora La ensaladita de garbanzos Está muy buena Y la de lentejas Con tomate, cebolla Orégano Un poquito de queso También le echamos alguna vez ¿Qué más le echamos? Ah, pimiento verde Está muy bueno Cebolleta Estaba mirando Si faltaba algo de la compra Cebolleta no hemos comprado No, cebolleta no Tampoco sé si había No me he fijado Pero yo no me suena No, yo creo que no había Creo que no había Porque no Si no me hubiera acordado yo Seguro Ya está Ya hemos enseñado todo ¿No? Y nada Pues esta es la compra De una clavada De 140 euros Bueno, a ver Pues bueno Pues ya está Así la comprita de hoy Fácil Más fácil sería Comprarla online Por favor Sí Ponernos que podemos comprar Aunque hay un mercado En online Online Aunque ahora se puede comprar En Amazon No te lo estuvimos mirando ¿Verdad? Sí Se puede comprar En el día En el día Sí, en el supermercado Día Oye, pues no descarto Hay que probarlo Hay que probarlo Sí, no descarto Si lo habéis probado Contadnos Pero hoy está bien Un día si no hacemos un vídeo Lo que pasa es que Claro, tampoco creo que haya Mucha variedad ¿No? Bueno, no sé De productos frescos Y eso No sé lo que hago Pero creo que todo El mismo día y todo O sea, es una pasada Mira para que un día de estos Hay que probar Hacer una comprita A ver Pues nada chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos En el próximo vídeo Venga Chao Perdón Que se ha dejado la leche Leche normal De la vaca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!